Soy Manuel García, coordinador general del Hotel Check-in Valencia. Es un hotel situado muy cerca del puerto de Valencia. Nuestro hotel intenta ofrecer a los clientes una variedad de actividades muy grande y dentro de esas actividades tenemos actividades náuticas. Padel Sur, Vela, Salidas en Catamarán. Todo esto está coordinado con empresas externas que nos ofrecen esos servicios. Sí es verdad que nuestro cliente no está unido directamente con el mundo náutico, pero cuando ha habido algún evento relacionado con este mundo, hemos tenido clientes directamente que iban a ese evento. Copa de la Reina, cuando estaba la Copa América tuvimos equipos en el hotel. Si vienen a algún evento suelen quedarse aquí, por la cercanía al puerto, sí que es verdad que no vemos ese impulso por parte de la comunidad o por parte del ayuntamiento de lo que son las actividades náuticas. Entonces, con el puerto que tenemos y con las infraestructuras que tenemos, se podría hacer mucho más, entendemos. Eso llevaría a que mucho cliente de ese tipo de servicio, que busque ese tipo de servicio, viniese a la ciudad y utilizase tanto los hoteles como los servicios adicionales, restaurantes, todo lo que sea servicios. Gracias.